Hoy tenemos en el segmento a Nuno Gómez y además acá en el estudio presencial, una entrevista que me encanta además. Yo creo que quienes han tenido oportunidad de escucharme entrevistarlo en otras ocasiones, saben la admiración que le tengo. Son alrededor de 20 años más o menos de ejercicio profesional. Sí, aproximadamente 20 años, correcto. Muy bien. Ya vamos a decir de quién se trata, pero 20 años muy activos, sonando además a través de grandes artistas en su producción audiovisual. Y esa producción audiovisual que lo define, ese talento que tiene para ese mundo audiovisual, además lo va a compartir en Venezuela para el año 2024 con unos cursos que tiene. Pero de eso y más vamos a hablar con Nuno Gómez. Bienvenido. Gracias, mi corazón. Qué alegría estar contigo aquí una vez más. La alegría nuestra. Además, yo siempre celebro, te lo juro, celebro mucho cuando aún, en general a los seres humanos, pero además si es venezolano, más me alegra que le vaya bien. Ay, gracias, gracias. Y que además sean tan buenos embajadores de nuestro país donde vaya, ¿no? Dentro de esta migración, además de más de 7 millones que somos ya repartidos por el planeta y en algunos lugares incluso inéditos, insólitos. Totalmente. Jamás contemplados por nosotros como comunidad. Es correcto. Nunca contemplamos la migración, no, no, ni siquiera. No, y es increíble, en verdad, ahorita que lo comienzo, lo mencionas, yo tuve la oportunidad de estar ahorita en abril en Japón y me encontré, no tienes idea, la cantidad de venezolanos que vi por allá. Increíble. Y te dejas hasta aquí y además que te reconocen y te hablan y ven los videos y dices, wow, qué impresionante. En verdad el trabajo de uno ha llegado a cruzar por un tres de esa manera, ¿no? Claro, sacar la cuenta, más de 7 millones se tiene que sentir. Es una locura. Se tiene que sentir, sí, se tiene que sentir. Bueno, bonito por un lado, es que sean tan buenos embajadores, además, venezolanos de bien la mayoría, pero por otro lado implica una crisis local. Totalmente. Que ha obligado a muchos, además, a tener que tomar una decisión nada fácil de dejar su tierra. Ahora, Nuno, ¿hace cuánto tú migraste? Yo migré hace 5 años. 5 años, pero tú desde Venezuela ya venías trabajando en todo este mundo audiovisual. Totalmente, yo arranqué desde que tenía 18 años de edad, trabajando mucho en la parte ya de las producciones de los comerciales. Arranqué desde asistencia, como dicen, asistonto de producción. Poco a poco escalando, poco a poco, cada uno de los renglones. Estuve desde producción, desde dirección de artes, desde vestuario, desde maquillaje, desde guión, desde edición, desde postproducción, asistencia de dirección, director de casting, hice un poco de actuación y luego me lanzé a director. Todo eso poco a poco para poder prepararme para tener quizás la cantidad de conocimiento posible para cuando llegue el momento de liderar un proyecto, tener las bases y los argumentos para poder, en verdad, indicarle a mis equipos cómo ir. De hecho, creo que entiendes a todo el mundo desde una empatía absoluta también por haber ocupado todos esos roles que mencionas. Es que esa es la idea. Yo aprendí un gran director que fue un mentor mío, Mauro Demur, y Mauro siempre me dijo que para poder hablar con argumentos y con peso a una persona sabiendo lo que vas a hacer, tienes que haberte estado en sus zapatos antes. Porque es muy fácil reclamar, gritar, armar un bochinche sin tener contexto de qué se necesitó para poder hacer eso. Y cuando lo sabes, entras un poco más, como bien dices tú, humanizar un poco el oficio, entender y quizás hasta tener una mentalidad mucho más ágil para resolver, ver la manera como podemos buscar soluciones en vez de buscar problemas. Tú sabes que a mí me tocó cuando empezamos también, bueno, empecé yo hace muchos años, no vas a sacar esa cuenta, porque eso mucho, ya me pierdo. Pero bueno, cuando arranqué recién graduada, fue en la parte de producción audiovisual, freelance, empecé como asistente, luego como productora. Y como dices tú, pues es un rol, además que lo aprecio mucho, me encanta todo el mundo audiovisual, que después ya la vida me cambió al periodismo, pero además fíjate que es más que todo periodismo audiovisual. El cuento corto es que siempre soy muy empática con los equipos de producción y trato de vincularme de una u otra manera con la producción general. Y porque además ya pasé por ahí y sé lo que implica muchas veces la injusticia también que muchas veces se comete con específicamente el cargo de productor. Total, es una profesión bastante ingrata. Sí, se le demanda mucho. Porque son los que más hacen y son los que menos son reconocidos. Es impresionante. Correcto, correcto. Y muchas veces hasta en la explotación se cae dentro de lo que es ese trabajo de producción. Y la gente no lo toma por sentado, el hecho de que tiene que ser, a juro, todo perfecto, excelente. Y uno no sabe en verdad las variantes y las posibilidades que tiene siempre el riesgo de fracaso en esa profesión. Son los primeros en llegar, los últimos en irse, son los que más sufren, son los que menos comen, son los que menos duermen, son los que más están esforzándose en la calle para poder hacer que todo esté a la altura de las expectativas al momento del día de la rodaje, de la grabación. Listo y perfecto para decir acción. Es duro. Exactamente, pero de todo. Cuando se dice de todo es que desde que no haya ni siquiera una mancha en el piso, entonces se pasa el trapo, el coleto, como le decimos nosotros los venezolanos. Sí, tal cual. Lo que sea, se hace para que todo esté resuelto y siempre buscando las soluciones, no dar problemas, además. Sino siempre soluciones, es correcto. Dicen que es la mejor escuela. O sea, dicen que los mejores directores, inclusive, son los que pasaron por los pasos de producción. Porque son los que tienen como más conciencia al momento de dirigir una pieza y entender un poco cada uno de los pasos necesarios para poder llevar una toma a realidad. Entonces dicen siempre que la producción es la mejor escuela para cualquier director o para cualquier persona que quiera. En general y para la vida, porque además tú puedes, ¿cómo produces? Por ejemplo, se acaba de casar, es una de las cosas que él lo pausó, lo sentó un ratico. Sí, sí, sí. A organizar su vida personal. Cuéntanos un poco de eso, pero además te iba a preguntar justamente como ese criterio que tienes como director, productor, la parte audiovisual. Me imagino que se te hace bastante más fácil incluso organizar, por ejemplo, un evento personal. ¿Sabes qué? No fue así el caso. Qué cómico, porque yo pensé, o sea, obviamente lo produje, pero qué impresionante cuando uno está en ese tema más personal. Uno se pone como más nervioso, más que un rodaje de filmación. Es el día más importante de tu vida, ¿no? Entonces, claro, estás como viendo cómo hacerlo para que para esta persona importante también sea tan especial como quizás tú lo tienes en tu mente. Pero todo fluyó de una manera muy especial y bien como dices tú, yo creo que fue Diosito mismo que me produjo el momento y me dijo, ¿sabes qué? Este es el momento correcto para ti, así que te voy a dar una pausa para que lo puedas hacer como yo mando. Genial, disfruta, porque el equilibrio es fundamental. Totalmente. Eso lo sugieren muchos especialistas para realmente vivirla como es debido y con las cosas, por supuesto, que te apasionan, ¿no? En todos los roles que quieres, por supuesto, experimentar en este tránsito por la vida terrenal. Por la vida, no lo sabe cuántos planos. Hay algunas teorías que dicen que hay. Es verdad, es verdad, es multiverso, es de todo. Yo de vez en cuando sé que me voy para otro plano, porque cuando veo esto o a bordo de esto digo, Dios mío, pero es que siento que he hecho como 800.000 cosas y no sé. Es verdad, uno siente que se tiene varias vidas atrás, ¿no? Es así, es así. Pero bueno, el cuento corto además, Nuno, es que tú vas para Venezuela. Correcto. Y es muy importante, 2024, te reencuentras con tu tierra, entre otras cosas, para compartir todos esos conocimientos adquiridos con producciones, megaproducciones. Por ejemplo, Wisin y Yandel, Cristina Aguilera, Camilo, Daddy Yankee, Maluma, Nati Natasha, Cami, Aitana, Ozuna. Son en total unos casi... 310, acá más o menos 300... Ah, para hacer exacto 310 videos. Es como 315, 310, por ahí voy. Derecho a todos estos artistas. Sí, una bendición, una bendición de carrera, una bendición que la vida me ha dado la oportunidad de poder plasmar audiovisualmente la carrera de muchos artistas que han confiado también en el trabajo de uno. Ha sido un trabajo bastante arduo, bastante importante, que gracias a Dios creo que todo lo que me ha dado la vida, esa recolección de información, la quiero ahora devolverle de una manera muy especial para todas las personas que quieran, obviamente, aprender a cómo hacer una pieza audiovisual en nuestro país. Que no es imposible, que no hay que cruzar el charco para lograrlo, demostrar con ejemplo de que evidentemente se puede trabajar y se puede hacer industria en el país. Yo lo hice, yo antes de poder cruzar y migrar hacia otros horizontes, yo preferí establecer mi país, hacer las cosas bien en mi país, traje artistas afuera a hacer videos en mi país y demostramos de muchas oportunidades, de mil maneras, de que no hay que envidiarle nada afuera a las personas, con los equipos, con el personal, con las cámaras, con las locaciones, con los actores en frente a cámara. Y creo que eso se ha perdido un poquito y quiero tratar de darle esa inyección de alegría un poco a las personas que quizás se sienten un poquito cabizbaja, de decir quizás no lo voy a lograr, es imposible hacerlo acá, mira a esas personas afuera, claro, con dinero cualquiera lo puede hacer. Siempre esas, no digo excusas, pero siempre esos pretextos que quizás uno, esos pensamientos intrusivos que siempre lo evitan a uno a sacar. Y con los recursos que se tienen hoy en día a la mano, además que, bueno, hay una tecnología ya más democratizada al alcance de una mayoría, para consumo masivo, con menores costos, porque sabemos que, bueno, en anteriores años, por ejemplo, había que considerar un presupuesto muy elevado para tener, por ejemplo, todos estos artículos audiovisuales, estos productos, pero hoy en día está al alcance de un celular, con muchas apps. Impresionante. Con eso se puede hacer bastante. Yo acabo de hacer un video con celular. O sea, acabo de ser contactado por Apple, ellos tienen una colaboración con la gente de Bacilo, ¿se acuerda? Sí. Quiero pegarle en la radio mi primer millón. Iban a relanzar ahorita su carrera con un nuevo disco maravilloso, una canción espectacular, y tuvimos la oportunidad linda de hacer un videoclip donde la premisa era hacerlo completamente en celular. Entonces, ya es el segundo que realizo, en más o menos tres años, y ahí te das cuenta de que ya uno se cree excusas. Algunos siempre se ponen a pensar como que tengo que tener la mejor cámara, tengo que meter los mejores lentes. Es el contenido. El contenido lo habla por sí solo. El criterio de grabación y edición. Correcto. Y siento que si la información que estás plasmando es importante, significativa, es linda, el ojo que uno tiene, porque creo que la belleza reside en el ojo que uno observa, ¿no? Ahí es donde reside realmente la belleza. Exacto. ¿Quién está mirando detrás de la cámara y cómo lo compone? Ahí es donde creo yo que es donde pesa más el talento, ¿no? De la magia. De hecho, también creo que es fundamental que se entienda por qué cantidad de, por ejemplo, herramientas de edición. Correcto. Pero la buena producción audiovisual, a ver si tú coincides con este criterio, la buena producción audiovisual es aquella que contempla todo prácticamente en la grabación, que cuando baja a posproducción está todo tan contemplado que son pocas los elementos que utilizas en edición, en posproducción, sino que te baja a la pureza de esa imagen. Si hay una buena producción, no hay nada que te impida que sea una pieza impecable. Si todo lo resuelves, que eso es lamentablemente un, es un mal hábito que he visto mucho en varias industrias, no es la nuestra, sino cuando uno viaja también se da cuenta que hay otra gente que lo practica. Pero esa clásica de tranquilo que se resuelva en posproducción. Uy, cuando tú escuchas eso, tú sabes que no va a terminar bien automáticamente, porque como bien dices tú, si no hay una buena preparación, estás reduciendo las probabilidades de fracaso o errores en el día de rodaje. Y por ende, evitas evidentemente tener que estar resolviendo en posproducción cosas que no están planificadas y que eso que implica, sacrificio tu bolsillo. Siempre. Ah, y porque además lo otro es que, no, no, a veces pasa que en posproducción se abusa de los recursos, por ejemplo, de edición, o incluso no tienes el hilo, no tienes la lógica, te encontraste con que de repente te faltó algo en la grabación, en la producción, y eso ni que le pongas lo que le pongas va a quedar un salto. Por eso que tú siempre... Lo ves en las películas incluso, pero esto tiene como problemas de edición, no entendí nada. O te das cuenta que te ponen demasiadas cositas lindas en cámara para distraer un poco el hilo y decir, hey, aquí pasó algo. O sea, y cuando te ponen muchísimas cosas así, muchos periquitos, es que obviamente están resolviendo cosas que no lo planificaron, le salió mal o algo habrá sucedido. Exacto, pero bueno, cuento es que Nuno va a estar hablando. Correcto. ¿Para cuándo exactamente? ¿Febrero? Vamos a hacerlo el 24 de febrero en Caracas, Venezuela, en la Ola Magna de la Universidad Católica Andrés Bello. Ya es la quinta edición, las cuatro ediciones anteriores, fue hace más de cinco años. Qué loco que voy a regresar a mi país y después de cinco años me tiene tan feliz y tan contento. No había ido todo este tiempo. No había podido. No lo encuentro después de cinco años. Es muy bello volver a mis raíces, volver a hacer esto que a mí siempre me llenó de júbilo y de alegría, de volverle un poco lo que me dio tanto Venezuela. Vamos a hacer algo muy especial porque son los 40 años de la Fundación Amigos Niños con Cáncer. Vamos a recordar todo lo que podamos para esta fundación que ha tenido esta lucha hermosísima por más de 40 años. Y además voy a hacer algo muy distinto a lo que he venido haciendo anteriormente y creo yo que no lo he visto en ningún otro lado. Es una dinámica muy diferente, lo acabé de anunciar el viernes pasado. Vamos a hacer una convocatoria para cualquier artista o banda emergente de Venezuela que nos mande un video de un minuto de explicando por qué su tema y el tema obviamente que ellos seleccionen debería ser ganador de un video gratis. Y le vamos a regalar un video gratis en el taller y les voy a explicar a las personas que asistan cómo hacer un video con pocos recursos en vivo y directo a esta persona. Total, maravilloso, en la práctica, aprendizaje. Exacto, me parece la mejor manera de aprender, sin duda. Y así ellos pueden decir, ok, no es este loco que me está hablando diciendo cómo hace un video y ahí después se va y se monta en un avión y dice, no, lo voy a mostrar, lo que voy a demostrar es cómo se hace un video. El paso a paso. Para que ellos vean en verdad y se quiten el miedo y se quiten las excusas de decir, se puede hacer con un celular, se puede hacer con una GoPro, se puede hacer con cualquier cosa porque lo importante es cómo hacerlo, cómo filmarlo, qué vas a plasmar, cuál es tu contenido, cuál es tu objetivo. Entonces eso va a ser muy lindo. Exacto, bueno, me encanta. Lindo haberte tenido en esta conversación, Nuno Gómez, director de Videoclips, socio, fundador de la casa productora Compostela Films y Arts, es un venezolano famoso y va a estar impartiendo este curso, único día de dirección y producción audiovisual en la Universidad Católica Andrés Bello, específicamente, repitemos. El 24 de febrero en la Ola Magna y las entradas están por Ticket Place o automáticamente pueden entrar a las redes de amoyereelcine.com donde pueden ver las entradas. Ahorita estamos en preventa, aprovechen ahora que están buenos precios. Maravilloso. Y tú, ¿cuándo retomas todo este mundo audiovisual para artistas y todas estas megaproducciones? Estoy ahorita retomando poquito a poquito porque ahorita quiero centrarme en que enero y febrero me quiero encerrar para hacer un guión de una peli. Entonces voy allá a tomar esa decisión, creo que es hora de que Diosito me dijo, ¿sabes qué? Ya sienta cabeza para hacer eso y me estoy escuchando a mí mismo. ¿En qué género? Bueno, por ahora, por ahora, por ahora, quiero hacerlo como un drama familiar. Algo que toque vidas, algo que toque corazones, algo que motive, algo que inspire. Creo que eso es lo que siento desde mi corazón desde hace muchos años que quiero contar. Tengo algo muy claro en mi mente, ojalá que se dé y bueno, voy a trabajar para eso. Que te vaya muy bien. Amén. Que se ejecute pronto esa idea. Amén, amén. Gracias, querido. Ha sido un placer y besos. Gracias por la buena onda. Feliz Navidad, todo lo mejor para el 2024. Igual, Feliz Navidad y bendiciones para este año. A todos los que están escuchando también, muchas bendiciones por ustedes y nos vemos en febrero. Vamos a hacer una pausa con unos minutos.